información. Escuchemos ahora otra voz del pueblo, la voz más importante aquí en Sin Censura. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, lo que yo siempre he dicho es que los problemas están aquí. Aquí, ¿verdad? Aquí donde la piel se estira un poquito, ¿sí? Y llega, se siente la capucha del hueso y adentro está el cerebro, ¿verdad? Son muy ricos los tacos. Bien, entonces, cuando tenemos problemas, está aquí de este lado. ¿Hay alguien que habla sobre hemisferio derecho e izquierdo? Bueno, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar un poco y luego lo falseamos. ¿Qué tenemos? Un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo, ¿sí? Y si vamos un poco más allá, diremos que tenemos energías positivas y energías negativas. Es decir, somos como una pila. Y si esta pila se desbalancea, pues deja de servir, ¿sí? Y luego lo ven uno en la calle y esa pila, ¿dónde camina? No, pues yo no sé. Ya está. Perdió el control. ¿Sí? Aquí falseamos un poco. Vemos lo positivo y lo negativo de una persona. Obviamente, el cerebro nos construye la personalidad. El cerebro nos hace ser quienes somos. El cerebro le dice la retina cómo debe de ver las cosas. Y bueno, entonces, ¿qué caso tiene? Pues, salir a la calle y manoteas y gritas, lleno de rabia, de odio, de coraje. ¿Qué caso tiene? ¿Tú has visto una persona así? Y luego que se viste el color de rosa, ya te empiezan a entrar algunas dudas a ese respecto. Una persona vestida de color de rosa y golpeando periodistas y agrediendo maestros y agrediendo a paseantes. Como que el cerebro está más abultado de la energía negativa, ¿sí? Si quizás si los tocamos por este lado, vamos a ver que aquí tiene un callo. Tiene un callo tanto que ha entrenado a su cerebro en el aspecto negativo. Y bueno, desde ahí pasamos al análisis. Señores, tenemos que ser positivos. Si tú no eres positivo, la vida te lo va a cobrar. El cuerpo te lo va a cobrar. Los vecinos te lo van a cobrar cuando le ponen los llentos a pagar por sangrón. Y vamos a hacer una maroma para cambiar lo negativo a lo positivo. ¿Sí? Bien. Si tú sales y gritas y manoteas, es rabioso. Bueno, ya no grites, fuera morena, fuera morena. No, cámbialo a un aspecto positivo. Y canta, canta. Déjenme pasar, déjenme pasar. Ya, vas a ver que respiras aliviado con este nuevo brío, esta nueva personalidad que agrada tu carácter. ¿Por qué no puedes andar cargando un costal de lodo negativo en tus espaldas, en tus hombros? Y luego te pones a decir, narcopresidente, narcopresidente, por favor, por amor de Dios, no seas tan básico, no seas básico. Entiende lo simple y lo vulgar, no va con uno. No, no debe ser básico. En vez de decirle narcopresidente, dile, sacatito palconejo, jefe. Ah, ya cambiaste el modelo de las cosas. Porque luego empieza el mal gusto, empiezas a decir, narco candidata, permíteme que vomite y ahorita regreso. ¿Cómo que narco candidata? ¿Qué traes en la cabeza, muchacho? ¿Quién te enseñó esas cosas? De pequeño eres así. ¿Te caíste y te golpeaste la cabeza? ¿Qué pasó? Narco candidata, qué pésimo gusto. Pues, ¿qué comiste hoy? La verdad, en vez de decirle, jefecita, vamos a quemarle las patas al Judas, mi reina. Ya, ya, cambia, ¿no? Narco candidato, mal gusto. ¿Sí? Entonces, mira, te propongo un ejercicio básico para que dejes de ser negativo y pases a ser positivo y empieces a ver las cosas de otra manera. Fíjate bien, coloca la palma de tu mano hacia arriba a la altura de tus ojos. Imagínate ahí. Piensa que ahí está tu cerebro. Ahí está tu cerebro. Alguien sacó tu cerebro y ahí lo puso en la palma de tu mano. Ahora, imagínate que entras por ahí y empiezas a caminar dentro de tu cerebro. Vas a encontrarte con una cosa muy curiosa. Entre más caminas, más lejos está la mente. Entre más caminas, se expande todo. Todo. No te das cuenta que la estructura de tu cerebro es la estructura del universo. A mí no me toca, a mí no me corresponde decirte cómo es. Allá lo tú, es tu problema, no es el mío. Entonces, si tu cerebro es tan maravilloso, ¿por qué lo traes como si fuera trapeador de supermercado, qué narco candidata? Ya no lo maltrates a tu pobre cerebro. Así le agradeces lo que ha hecho por ti. Narco candidata.